Gracias por su presencia aquí en América. Por favor, gracias. Bueno, hablamos de las opciones para los chicos ahora en vacaciones de invierno. Fabián Rubino está en una de ellas, que tiene que ver con un lugar donde conservan a los animales. Y eso es lo más interesante. Fabián, contanos. No se vayan, no se vayan porque... No, no, estamos acá. La alía está más o menos feo, chico. Sí, tal cual. No se vayan porque les voy a presentar a la más linda, a la más bella, a la morocha de este Maiken, que la verdad la está rompiendo. Mira, la estamos llamando. Vení, 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 vení. Ahí vamos, ahí vamos. Está fantástica, te digo, ¿eh? Le vamos a dar unos cuantos besos. Puede fallar, como siempre decimos. Debe ser una morocha grandota por el tamaño de lo que... Mirá, mirá, ahí viene. Uy, mirá lo que es. Mirá, mirá lo que es. Mirá lo que es eso. Se llama Chico. Y nos va a abrir la boca un poquito acá para que nos dé un besito. Mirá, está media regalona hoy, ¿eh? Mirá. Ahí está. Mirá vos. Chico come bananas y pesa... Mirá, está preocupada porque en la última semana... No me da bola, te digo. En la última semana aumentó 40 kilos. Ah, ahí está. 40 kilos en una semana, sí, porque sí, digamos. Se fue un poquito de la dieta y en una semana 40 kilos. Está... Mirá lo que es esto. Está estresada. Cristian es nuestro cuidador. Vos le tocas la... ¿Le metés la mano? ¿Le metés la mano? ¿En serio? No, me muero, me muero. Bueno, ahí está, mirá, mirá lo que es esto. Ahora, Fabi, tené cuidado porque los hipopótamos son animales muy territoriales y se dice que, por ejemplo, en África matan a más personas que un león, por ejemplo, ¿eh? Mirá vos. No son animales así... Mirá, estamos con Cristian. Mirá, ella parece una santa. Es el que sabe todo. Mirá. Mirá las bananas. Las bananas peladas y enteras y se las devoran prácticamente lo que es, es la vedette del parque. Así es, es el animal más grande que tenemos acá, Chiku, una hembra de hipopótamo. Y lo que ustedes están viendo es el área de atrás de Temayken, donde trabajamos con los animales. Este es el área de entrenamiento veterinario y donde día a día los cuidadores construimos una relación con los hipopótamos y así los podemos cuidar de esta manera que están viendo. ¿Saben cuánto pesa, Chiku? A ver, a ver, apuesten. Hoy la pesamos a la mañana. ¿Cuánto pesa? A ver, ¿estás pensando cuánto pesa? No sé, a ver, dos de... ¿700? Estoy diciendo cualquiera. ¿700? Por ahí el barrio, ¿qué dice? A ver, acá qué dice. El barrio, ¿qué dice? Por ahí, ¿cuánto pesa? No, Darío, no, porque lo sabe. Más de mil. Te ayudo. Uy, Alexis, ¿vos qué decís? 1.250. ¿Guille? 1.310. A ver, ¿rolo? 1.300 tengo precio. Guillermo. Bueno, 1.600. 1.000... Menos mal que a Guillermo no se le ocurrió que ponga la cabeza en la boca de... Ay, me ha sido una buena. ¿Cuánto pesa, cuánto pesa? Me parece que no entra. Iba a traer la de José Hernández. Iba a traer la de José Hernández, pero no entra. Tremendo. Pesa... No mataste, José. Es un chiste, Josecita, amigo mío, te quiero. Josecita, amigo mío, ese es un amigo. 1.800 giros. Ah, bueno, eh. Ah, bueno. Nos quedamos todos cortísimos entonces, ¿eh? Pero mirá lo que es. Si estaba preocupada, porque la última semana aumentó 40. Claro. ¿Y qué le están haciendo ahí? Y como un masaje en las encías, en los dientes, ¿qué es lo que le hacen? Y eso es parte de los refuerzos que utilizamos. Cada vez que los animales se comportan bien o hacen un comportamiento, tenemos diferentes formas de recompensarlos, como con comida. Por ejemplo, a Chico le encanta la banana y la sandía. Sí. También el zapallo. Y otra gran forma de recompensar a nuestros hipopótamos es acariciarnos. Son los mimos. Una de las cosas que más les gusta a Chico es que le rasquemos el paladar y la lengua. Es una de sus sensaciones favoritas. Y cada vez que se comporta bien, los cuidadores recompensamos a los hipos. No solo con comida, también con juguetes o caricias. Bueno, perfecto. Bueno, ahí lo vemos a Chico, ¿eh? Una belleza. Muchísimas gracias. Y gracias también a Fabián Rubino. Ah, yo justo iba a poner la cabeza. ¿Puedo poner la cabeza? Dale, dale. Te esperamos, te esperamos. Sí, sí, sí. Si es para eso. ¿Viste? No, no, no. Vamos a hacer. Bueno, gracias Fabi.